Este carro me lo regalaron en diciembre y en enero ya presentaba problemas. Las molduras perdieron el color, se ven grises, inclusive algunas se ven beteadas y manchadas. El carro presenta siempre diferentes problemas en el sistema. La pantalla se queda pegada, llama solo, la música puede sonar hasta por dos días. Muchas veces ni siquiera prende la pantalla, las cámaras no funcionan, se quedan pegadas. He ido dos veces a que me lo reparen. Roto, solo, se rompió. Me lo repararon y a la semana estaba igualito. Changán, dominicana. Ya estoy harto de esto, mi hermana. Estoy harto. Mira, un papelito lo estoy teniendo que agarrar. A todas se le rompen. Entonces lo que hacen es que la reparen como con coquí y no te lo cambian completo nuevo. O sea, tengo el motor, el soporte del motor dañado. Lo tengo dañado. Esta pieza tiene siete meses y no llega. Llega toda la semana, llega, llega la semana que viene, la semana que viene. Si estabas pensando en comprarte el Changán Unity, llegaste al video perfecto. Porque aquí vamos a repasar fallas, problemas y además, toda la desperdicia de algunos clientes con el lado. Así que quédate en este video. Amigos, lo que espero de autos, ¿cómo están? Estamos esta vez en un video como siempre aquí, desde la mitad del mundo, con mi amigo, rodando un recoso de válvula escape. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Amigos, bienvenidos a un programa más. Aquí, desde un muy bonito lugar para visitar. Chaupimundo. Sí, Chaupimundo, un lugar bastante bonito que además tiene hospedajes, piscinas, canchas deportivas y el rico restaurante. Y ahora, no se olviden que pueden visitar y hacer tu mismo acá en nuestro país. Amigo, sin más tanto de hablar, como nos suena decir, vamos del grano. ¿Qué te parece? Sí, y hoy tenemos el Changán Unity. De hecho, Changán es una de las marcas que, bueno, no ha llegado tampoco con tanto sabor, como se podría decir, a nuestro país. Pero tiene, de hecho, puntos positivos también. Hablamos del Changán Unity, que para la gente que nos ve, lo pudimos probar. Sí. Como yo lo pudimos probar, la marca nos prestó, bueno, una vuelta a la manzana, si se puede hacer. Sí, cronometrado. Y cronometrado, unas cuatro horas pudimos probar el carro. En su tiempo, lo que yo estaba en el canal de cada uno, pero que lo ven a ver. Pero este video va a decir lo que no te dicen del Changán Unity. Es un vehículo que tiene mucha carga tecnológica. Ya hemos conversado acerca de esto, de qué tan bueno, qué tan productivo, qué tan beneficioso terminan siendo. Este montón de asistentes. Exacto, que tengan tanta tecnología, tienen todo y a la vez no tienen nada. Pero bueno, ya vamos al punto. Y no solamente decimos nosotros, porque tenemos aparte, por decir así, la experiencia que han tenido algunas personas que han tenido el auto. Es que creo que es mucho mejor que tener, como inclusive nosotros, la vuelta a la manzana de tres horas. Creo que es mucho mejor entregar a la gente esas experiencias de la gente. Amigo, vamos a ver ahorita un video de una chica que tuvo el auto y que nosotros, bueno, analizamos muy bien los problemas que ha tenido este carro. Bueno, amigo, deseemos a la gente y vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y si estás pensando para estas navidades invertir tu dinero en una unité de la marca Changán, déjame contarte mi experiencia. La verdad es que ha sido lo más negativa posible. Este carro me lo regalaron en diciembre y en enero ya presentaba problemas. Las molduras perdieron el color, se ven grises, inclusive algunas se ven beteadas y manchadas. El carro presenta siempre diferentes problemas en el sistema. La pantalla se queda pegada, llama solo, la música puede sonar hasta por dos días. Muchas veces ni siquiera prende la pantalla. Las cámaras no funcionan, se quedan pegadas. Además, en otra oportunidad me fui a montar de un día para otro y no tenía batería. En otra oportunidad también me pasó que solamente podía manejar en modo Sport. No me dejaba manejarlo ni en normal ni en económico. Realmente ahí podemos ver varias fotos. Primero, que es lo que nos habíamos fijado, es que los materiales cuando probamos el carro había cosas que se notaban que parecía que se iban a romper, como si eso hicieron el tema de los vehículos chinos. Y además, obviamente, el tema de los daños o fachas en él. Vemos que tiene un montón de fallos electrónicos, que es lo que ya venimos anunciando con el tema de las asistencias. Que tiene hasta el tema del comando por voz y todo ese tipo de cosas. Y además, en el tema de los materiales, amigo, también tenemos un tema de que, por ejemplo, en República Dominicana, el Changán, el Changán como tal, tiene buena posibilidad. Y ahí es donde encontramos también un montón de fallas. De hecho, también le mandamos un saludo al canal Hablando de Autos. Que yo, de hecho, escogieron hasta una persona en República Dominicana que tuvo un montón de fallos electrónicos. Desde la acondicionada parte del boterimiento, el tema del comando por voz, un montón de fallos eléctricos. Seguramente les voy a dejar acá el video también para que vayan a verlo completo. Y bueno, vamos a ver ahora, amigo, algunas de las quejas que ha tenido la gente, tanto en refracciones de repuestos, y además, en el tema de que se le han roto desde el protector del techo Corris. Correcto, amigo. Vamos a ver. Vamos a ver. Hermano, hace días que te quería mandar esto, mira. He ido dos veces a que me lo repare. Roto solo, se rompió. Me lo repararon y a la semana estaba igualito. Changán Dominicana. Ya estoy harto de esto, mi hermano. Estoy harto. Mira, con papelito lo estoy teniendo que agarrar. A todas se le rompen. Entonces lo que hacen es que la reparan como con coquí y luego te lo cambian completo de nuevo. Tengo el motor, el soporte del motor dañado. Lo tengo dañado. Esta pieza tiene siete meses y no llega. Llega todas las semanas, llega la semana que viene, la semana que viene. Y no ha llegado. Hay cositas que tal vez nosotros como test driver no nos dimos cuenta. Es imposible. Es imposible darse cuenta. Ahora, es como que te dice la marca, sí, te voy a prestar el vehículo, pero por media hora, dos horas, tres horas, ya. Pongámosle de acuerdo a los casos de un fin de semana. Estas fallas no se van a dar en ese tiempo. Las fallas se van a dar a futuro. Exactamente. Después de, ¿qué te diré? Ya el uso, el abuso, después de un mes, tres meses, cuatro meses. Ahí recién tú te das cuenta. Empecemos también porque la gente se queja mucho de la iluminación frontal. Sí. Y tú tenías un dato interesante porque habla un poco del tema de los facts. Completamente de acuerdo. Mira, compas, y ustedes van a ver aquí en la imagen que es de mi propiedad. En este caso, pues, miren, compas, este vehículo tiene un sistema de lupa. Ajá. Bueno, aparte de ser un sistema de lupa, tenemos una iluminación blanca. Que esto, en realidad, si siendo iluminación amarilla, no funciona para nada. Muestro que puedo, porque yo puedo dar fe cómo funciona esto del tema de la iluminación por lupa, hay algunos factores que hacen que la iluminación en lupa sea buena, pero depende de la potencia o de los lúmenes que tenga. Correcto. Ese también es un tema muy bueno para poder conversarlo en otro programa, amigo. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí te están poniendo una luz blanca que no alumbra absolutamente nada y es lupa. Así que ese es un punto negativo muy fuerte porque si estás en carretera o en autopista, pues sí, señores, no van a ver nada en la vida, crean. Sí, y es una de las clínicas más comunes, el tema de la iluminación frontal. Aparte también la gente, amigo, se queja muchísimo ya hablando del tema anterior antes de pasar al motor, que es lo candente. Realmente es el tema de los comandos porque, como era, Chang'e en auto, ¿es lo cierto? Ajá. Chang'e en auto, necesito tal cosa. Entonces decía, no te entiendo. Sí, es verdad. Voy a repetir, por favor. El sistema, el sistema de este de los comandos es malísimo. Malísimo. Y yo sí le pregunté, ¿no? Le digo, oiga, pero le digo, no, no, no funciona. Voy a decir una cosa que no le he dicho hace mucho tiempo, en realidad. Y van a ver la grabación. Porque en realidad tuve que hacer varias grabaciones para que funcione. Exactamente. O sea, no es que a la primera me salió. Y tienes que cuidar mucho el ruido exterior. Tienes que ir a bien cerrado el carro sin que nadie diga nada porque si no, no funciona. Sí, sí, sí. El comando de voz es muy malo en el tema de Chang'e. O sea, le pregunta. Ay, ya entiendo. Le dices, Chang'e, hice bien comprado un Chang'e de Unity. Acabas de perderle 10 mil dólares solo sacando del concesionario. Hiciste una buena compra. Literal. Literalmente, compa. Mira, otra, otra fazia que tiene este vehículo dice que tiene muy mal agarre en pista. Bueno, en este caso no sería algo tan fuerte, por decirlo así, pero es el tema de las llaves. Las llaves tienen que venir, ajá, con unas buenas llaves. Eso sí, de cajón. En este caso, Rinbeit. Pero, correcto. Un Rinbeit que también debes agregar. Que cuando es más delgadito el perfil de la llanta, tiende a ser más duro el vehículo. Eso es inevitable. O sea, se puede ver súper deportivo el vehículo. Es decir, wow, está hermoso. Eso es muchísimo. El diseño, súper guapo. Muy bonito. El Chang'an de Unid me parece uno de los diseños más innovadores en línea de la marca. Y ofro también que a pesar de que el auto tiene nueve convicientes de aerodinamia, digamos. Che, a la final también este tipo de las llantas también hace que tienda a consumir un poquito más. Sí. O sea, si le hubieran puesto al menos un Rin 16. Pues que con el diseño. El diseño, exacto. La 19 podría ser. Ajá, quedaría como una patineta con ruedas chiquiticas. Eso es el problema. Está bien, la puesta un poco más, pierdes una y ganas en otra, amigo. Y de hecho también te iba a decir, una de las cosas también es que el auto se pone duro con el tiempo. Y seguramente es lo que tú mencionas, que es una de las quejas que tiene la gente. Y además también pasamos al tema que habíamos visto ya en el video que les presentamos. Es que los materiales son de muy mala calidad. La gente se queja. Uno, de la jaladera de atrás que se despinta, se parece que se va a romper, es de muy mala calidad. Sí lo vimos, ¿no? Parecía esos plásticos de pícap. O sea, de la de compras de pícap se va a romper con el... Es de muy mala calidad la jaladera de atrás. Y además también hay que decir que el tema del techo corre viso. En República Dominicana hay muchas personas que el protector de tela se les rompe. Claro, es exactamente lo que acabamos de ver. Exacto, se les rompe. Y no es él, son un montón de personas que se les rompe. Además de eso también hay cosas del interior que también parecen de mala calidad. Que con el tiempo, el sol se dañan muy rápido. Y hemos visto en los carros chinos. Agréganle, agréganle el tercer asiento en la fila de atrás. Es muy incómodo. No, es muy incómodo. Y yo me acuerdo que justo hicimos un en vivo cuando te estábamos probando el carro. Cuando se recuerdo que salió el carro. Y yo estaba sentado en la mitad y estaba así. Porque aparte de eso es duro el asiento. Pero el techo es muy bajito. Es muy bajito. Es muy bajito. Es muy bajito. Entonces ahí que... Claro, no sale de ese tiempo porque no puedo decir nada malo. Es... ¡Oh, perfecto! ¡Wow! ¡Mi mano entera llega! Y así no me va. Así que cachas que yo soy chapulín, ¿no? O sea, soy chiquipico. Pero igual, o sea, a pesar de que estuve en la parte posterior. Claro. No, fatal. Terrible. Porque después te dicen... Te dicen en el Tesla que nos ponen así. Y te dicen así con los pies bien delante. Yo me he ido un 85. Increíble. El... A pesar de que es un sistema súper moderno. O sea, debo admitirlo. Esa... Antes de decir un tratamiento también tiene fases... Sí. En el desplazamiento, en el tono táctil. Cosas así por el estilo. Pero no tiene ni Apple ni Android. Ya desde ahí vamos bajos. Desde ahí ya vamos marchando mal. Ahora, claro. Es verdad. Chang'an tiene su propia aplicación para que puedas utilizarlo como un Chevrolet. Mirorex. Pero a veces funciona, a veces no funciona. Entonces las cosas no marchan tan bien, que digamos. Volumen select. Correcto. Sí. Creo que hemos visto muchísimo en los carrochips. A veces se apaga la pantalla, se lo prende, va muy lento. Nos pasó también en el T8 Pro. La pantalla era muy neta. Era como tener una tablet Android en 2015, 2016. Era terrible. Realmente. ¿Qué te parece si vamos al punto más crítico en este caso? Que termina siendo el motor. Sí. Pasemos del tema del motor porque sí tenemos datos interesantes. Que debemos proporcionar al público en este momento. Y analizar sobre todo. Y analizarlo. O sea, porque aquí yo me doy cuenta de que, claro, los bombas en Latinoamérica, en Latinoamérica en general dicen, no, el carro está muy bonito, que está bonito, que está chévere, está simpático. Los materiales que se van a China que dicen, oh, 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 de energía que avanza y toda la cosa. Avanza en Latinoamérica. Pero lo que no te van a decir, señores, el tema del motor, el tema del motor, que hablamos de un motor 1500 turbo, que ese ya es el chaulafán clásico, amigo. O sea, si tienes el sin guantar, sin nada, 1500 turbo ese del chaulafán completo. Y como cerecita de pastel, GBI. 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 Así que si estás pensando ponerle extra a este carro, ya de una te voy bajando en la nube y te digo no. Realmente como doctor te diría, no, dé el receto súper, porque si no en caso le va a dar un extra de carro. O mío. Sí. Entonces, un poquito de súper en la mañana, en la noche y ahí. Como doctor. Como una receta, sí. Vamos a recetarnos ahí. Dejemos las comidas con extra, por favor. No le metas tanto picar. Así es. Gracias. Otro punto negativo que tiene este vehículo, claro, está muy bonito, tecnológico. Este vehículo tiene siete marchas más reversa. Pero. DCT doble embrague. Exacto. Es un DCT doble embrague. Este tipo de vehículos que tienen, este tipo de combinaciones DCT, por lo general, tienden a fallar mucho. Sí. Todo vehículo de doble embrague tiende a fallar mucho. Y vaya a ver, los repuestos en la reparación, en ese tipo de cosas, una reparación no es nada barato. Claro, exacto. Y aparte de eso, hay que decir que la gente también ha tenido problemas, se ha presentado problemas con la caja de transmisión. 60 ruidos extraños. Y sí. Y ahora, como tú dices, tema de mantenimientos en DCT doble embrague, sí, puede ser. Me gusta mucho el tema del doble embrague, porque en la final, este, tiende, los cambios van mucho más rápido, sí. Y ayuda muchísimo en el consumo de combustible, correcto. Ok, estamos después. Está bien. Pero, te resten otra, porque el tema de mantenimientos es costoso. Sí. Pues, tener los doce embragues va a ser más caro. Y agrégale que a este vehículo tienes que ponerle gasolina super. No, claro. Inevitablemente. No, claro. Imagínate, le pones extra, te vas en modo eco o le jodes al pobre carro. No, claro. Hasta ahí, ¿qué? Ahí murió. No, ahí te va a decir, acabas de ponerme super. Acabas de ponerme super y estoy bien. Acabas de ponerme extra. No, si hasta cayó, ponme su embarazo. Amigo, hay que decir también, a ver, este auto tiene una potencia de 180 HP, 300 Nm de torque y cadena de distribución. También hay que decir a la gente, este punto, pues, cada distribución por lo menos está bastante bien para la actualidad. Pero también la marca tiene un consumo, que es absurdo también, que hemos visto, de edades de 58 hasta 75 km por galón. Hemos encontrado más bien, este, consumos un poco mejores o más bien promedios un poquito más reales. Por eso es el GTK probado el carro. Y de hecho lo sacamos de todo en casa. Es más, no siquiera lo hemos sacado como tal. Uno de los puentes fue todo en casa, que se dedica hasta la venta de vehículos. Y para sí que estamos buscando tampoco la quinta pata al gato. Y encontramos promedios de 35 km a 42 km por galón, que es un poquito más, más a aceptar. Y obviamente tendrán que usar gasolina super. Amigo, ¿y cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Dame tal caballero, me he venido a subir a este vehículo, no para incomodarle, sino ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vale este cariñoso carrito? Pues, señores, parte desde los 35,990. Y la versión GT, 39,990. Y ahí hay un dato interesante, porque la gente dirá, este, a ver, este carro se parqueaba solo, que al principio solo nos dieron la versión base. Y este carro no se parqueaba solo, y por lo que nos gustaba, decíamos, ¿de quién se parqueaba solo? Pues que no saben ni siquiera conducir, es que ni siquiera parquean el carro. Que no has jugado la versión, pero no, realmente, a ver, a nosotros nos dieron ese tiempo cuando probamos el carro, la versión base. Claro. La de entrada. La versión GT, la que vale 39,990, esa versión es la única que tiene el parqueo. Sí. Correcto. Y hay que decir que ambas versiones, tanto la Luxury como la GT, las dos versiones, son 4x2 únicamente, y transmisión automática de DCT de doble embrague en ambas versiones, para que lo tenga claro. Así que, amigos, damita, caballero, esta vez no venimos a traer un Kia sueltos, hay un Kia celtos. Si no, venimos a traer un Chang'an Unity. Y el precio en China, precio bomba. ¡Home, güey! Señores, precio bomba, bomba, vaya, vaya, se va el precio, se va el precio, sale la escoba. ¡Vaya, vaya, se va el precio, se va! Precio anterior, 35,990. Precio en China, 13,000 dólares. Literalmente, compa. Imagínate lo que es este vehículo en China. Tan barato, llega acá y casi al doble de precio. Al doble y más. Y al doble y un poquito más, en verdad. Al infinito y más allá, en día. ¿Qué es eso? Es que los impuestos, es que... Ya vamos a hablar también acerca del tema, señores. Ya tenemos una risa de experimentos y tenemos ya unos datos increíbles en estos días. Che, es el primer grado de año 9. Estamos haciendo una investigación muy buena en el tema de a ver si realmente los carros son los que te dicen que no es que la tasa de impuestos, es que los aranceles, que por favor nos están jodiendo, Chang'an, ayúdame. Don't listen, man. Help. Entonces, realmente, ahí te llevamos adentro en ese video, pero a vivo, realmente, como hemos visto. Otra vez, la conclusión. Yo creo que vamos a pasar a las conclusiones ya. Y pasando a la conclusión, a mí me diría, como siempre le hemos dicho, es... Es un problema. Cuando te compras un carro que es por lo general económico, y nos van a decir, no, es que usted está ahí contra la tecnología. No, es que no está ahí contra la tecnología. El tema es que va orientado a un cierto consumidor especial. Correcto. Una persona que se compra un Mercedes-Benz y está ya con el problema. ¿Qué es para cambiar? Es que no va a ver este programa, mijo. Es que es la verdad. Y después hay que decir que ese tipo de asistencia, el tema electrónico, siempre tendrá que tener fallas. Y sobre todo hemos visto en el tema de los chinos por la masificación que tiene la reproducción. Hemos visto también en República Dominicana que faltan también refacciones, faltan repuestos. Luego nos dicen que no, que los repuestos sí hay. Ahí está el té. Además que también este tipo de carros es... Yo, personalmente, yo no me lo compraría. Ya viendo todo esto, ya teniendo un bagaje de lo que ha pasado, como he visto en la experiencia de los usuarios, yo no me lo compraría. Personalmente, no me lo compraría. Un auto que me parece demasiado caro, estamos casi $36,000 dólares. Claro, cuesta menos de la mitad en China. Tiene aparte, como hemos visto, un montón de cosas y problemas que me va a tocar a mí en caso que yo, digamos, o al consumidor en caso de comprar este carro. Como gasolina super, los materiales de la DCT, de la transmisión DCT, ¿no es cierto? Los consumos tampoco son muy buenos. Entonces, a la final, y el tema de materiales y todos los problemas eléctricos que tienen para mí, no sería muy recomendable. Yo me iría mejor por alguna de las opciones japonés. Ya no estaría más decidida, sino que les fuera el decir algo más, pero me iría por un japonés o que hay algunas opciones por ahí. Copa, mi conclusión es súper rápida, en realidad. Prácticamente, yo me iría por un auto sin tanta tecnología. Después, para que no nos digan doble of, van a decir, ah, es que ustedes dijeron en el otro programa que recomendarían Chang'an y que ni se que ni se cual. A ver, yo recomiendo Chang'an, pero, a ver, ¿qué tipo de Chang'an es el que yo recomendaría? El CX, por ejemplo, me parece un vehículo que está acorde a su costo, beneficio y tecnología. Y también hay que decir, el tema también es el precio. Es el precio. Exacto. Si es que cuesta 13 mil, véngase de una. O sea, si cuesta 15 mil hasta 20 mil dólares, te cada podría ser. Uno diría, bueno, ¿qué cosa vas a pesar? Exacto, 36 mil. Uno ya le pone, y siempre decimos, nosotros le hacemos un análisis de acuerdo al bar. Ah, pues, amigo, ya con eso ya le echas coco y tomas una decisión más eficiente. Claro. Porque con este precio, tranquilamente, puedes comprar un coreano, te puedes comprar un japonés. Ah, pues, bueno. Bueno. Sí. Que prácticamente no te va a dar problema durante muchos, muchos años. Amigo, llegamos al final del programa. Pues, muchas gracias por tu compañía. Ya saben, compas, venir a Chaupimundo. Y no se olviden de seguirlos. En finals.com tienes toda la información y, además, también en Rolando. Espera, ya saben, amigos. Y no saben. Pueden suscribirse por un dolarito al mes en ambos canales y así apoyarlos en esta cara. Antes de despedirnos y nos digan, no, es la típica, no, es que llegan a la concesionaria. Dicen, no, es que ese par de locos siempre mienten y dicen las cosas de donde les... Todas mienten. No, no, todas mienten, ¿no? ¿Ya no, todas mienten? Sí, todas mienten. Grupas. Hombre super. Lo único que tengo que decirles es que aquí te hablamos con pruebas. Nos vemos para la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.